Palabras sirven para describir el mundo, pero al mismo tiempo lo construyen y transforman. Hay algunas palabras que durante este tiempo hemos dejado de decir. Palabras que nos llenan de alegría y que en Medellín hacen parte de nuestra esencia. Por eso es importante hacer un pequeño repaso de tres indispensables. Abrazar, rodar con los brazos y apretar con fuerza a la persona que quieres. Bailar, mover los pies, las caderas y todo el cuerpo al ritmo de tu canción favorita. Celebrar, reunirse con amigos y familia para compartir juntos una ocasión especial. Y si las juntamos todas en una oración, sería algo así. Ya casi es momento de salir, abrazarnos, poner música, bailar y celebrar que otra vez estamos juntos. Suena lindo, ¿cierto? Pronto esas palabras volverán. Por ahora, no las olvides.